¡Derechito el vicio! Somos RSCine en esta nueva edición de RS Manga, donde ya vamos por el cuarto tomo de la saga de Cell de la edición de Dragon Ball Full Color, que está siendo editada en el país por Ibre Argentina y distribuida por el diario La Nación. Que vamos a ver en esta ocasión, ya hemos visto la aparición de Cell, del maniático Cell que viene del futuro para cambiarlo todo, y que se empieza a transformar, ya ha llegado su segunda fase, su segunda transformación, pero, 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 ¿van a poder detenerlo? ¿Acaso la fusión de Kamisama y Piccolo fue al pedo o hay una forma de vencer a Cell? Eso lo veremos a continuación. Pero, antes que nada, miren lo que es esta portada que está buenísima, tenemos al Super Vegeta, del otro lado tenemos acá la cara de la increíble número 18, tenemos a Cell ahí siendo agobiado, está siendo ajusticiado el Cell en esta ocasión por los poderes que tiene Vegeta luego de su entrenamiento. Y, ya en la contraportada vemos las tres transformaciones, del Cell primario, Cell secundario y Cell perfecto. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio de este tomo. Para empezar, tenemos acá una imagen donde tenemos la cara sonriente de número 18, Krillin totalmente preocupado por si la destruye o no, y Cell ahí vigorizante tratando de chupársela, sí, chupársela básicamente, para poder absorber todos sus nutrientes y sus poderes. Pero, ¿qué es lo que pasa mientras tanto? Recuerden que en el tomo anterior, Goku pudo salvarle las papas a Tenjin Han y al resto de los amigos que se habían enfrentado contra Cell en ese momento. Pero, ¿qué pasa con los demás? Vegeta y Trunks se encontraban entrenando en la Habitación del Tiempo. Recuerden que en la Habitación del Tiempo, un año se pasa en tan solo un día. Y entonces, cuando salen ya, ambos están primero Trunks con el pelo re largo, ahí Bulma le dice, pará que te voy a cortar la peluca, y por otro lado Vegeta ya dice, ah, no hace falta que ustedes entrenen porque conmigo ya basta y sobra, ya logré superarte Kakaroto. Entonces, mientras Goku y su pequeño hijo Gohan tienen que ir a entrenar, Vegeta se va para ir y pelear contra Cell, para ver qué tan poderoso es Cell. Recuerden que Vegeta ya había tenido el orgullo herido al ser derrotado por número 18 en la anterior pelea. Pero acá Cell, que ya está transformado, que ya es mucho más fuerte, está gritando a lo loco para ir y buscar a número 18 y a 16 que se habían escapado. Y si no lo hacen van a destruir los pueblitos y las islas que están alrededor de ellos. Y así fue como empieza a atacar a lo loco, isla tras isla. Acá con un solo ataque ya, mirá, te hizo explotar todo, te destruye todo y va a empezar a destruir todos los demás. 16 le dice a 18 que se quede quieta, que si se mueven de repente los va a encontrar y se los va a chupar. Va, en realidad 16 lo va a destruir, a 18 es a quien quiera absorber por completo. Pero Vegeta va con todo, Vegeta ya está con el power up alto y quiere demostrar su super fuerza, su super modo, super Vegeta como se hace llamar, para derrotarlo. Y 18 dice, este tipo está re loco, si yo le vencí hace poco. O sea, fue el día anterior básicamente. Hace uno o dos días 18 la había derrotado. Pero cuando Vegeta saca todo su ki que tenía contenido, todos se empiezan a sentirlo, todos se dan cuenta de que tan poderoso es. Pero acá vemos como Goku y Gohan entran por primera vez juntos a la habitación del tiempo. Goku ya había estado un mes cuando era chiquitito y gracias a eso pudo enfrentarse a varios de sus enemigos en la saga de origen. Pero uno en la vida solamente puede estar dos días y cuatro horas más o menos, algo así. Entonces este entrenamiento puede ser uno de los últimos que tengan dentro de la habitación del tiempo. Y acá Vegeta saca todo el power up que tiene y su super Saiyajin que ya lo tenía, le hace crecer el pelo mucho más largo, se hace mucho más fibroso, más duro, más musculoso. Y le empieza a dar con todo a Cell. Que Cell en un principio dice, no, yo soy más fuerte, yo soy más perfecto. Y empiezan a pelear pero Vegeta lo está derrotando. Y Krillin, que había obtenido el control remoto para pausar a los androides, recuerdo que Bulma le había pedido que tenga, que tiene que estar 10 metros cerca de los androides para que funcione el control. Entonces al encontrarlos se va a meter por la espalda de ellos, o sea, va a acercárseles sigilosamente para poder accionar el botón de ese mecanismo. Pero, pero, pero ve que están peleando Vegeta, está peleando Cell. Cell encima se hace, incrementa el tamaño de su cuerpo para hacerse más fuerte, más grosso. Pero Vegeta es mucho más grosso, es mucho más campeón en este momento, es mucho más poderoso. Y lo ataca sin ningún cansancio alguno. Entonces, vemos por un lado como Cell está sufriendo la humillación de perder contra Vegeta. Mientras que sabemos, por otro lado, que Trunks también hizo este entrenamiento con Vegeta. Entonces Trunks es tan fuerte como el propio Vegeta en este punto. Pero Krilin, en sus manos, está la decisión de destruir a los androides o no. Recuerden que Krilin, bueno, los puede detener por un segundo, les hace el Ki en San, o les utiliza cualquiera de sus truquitos bajos y los puede destruir. Básicamente, porque siguen siendo semi-androides, semi-personas. Pero ahí la encuentra cara a cara a número 18 que se da cuenta, se percata de su presencia básicamente. Y destruye la máquina para hacerlos explotar. Entonces, ¿qué pasa acá? Vegeta, que se había recontra aburrido de la pelea con Cell. Escucha que Cell le dice, ah, si yo tan solo hubiese absorbido a 16, podría estar en mi modo perfecto y así te podrías destruir. Pero, 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 Vegeta entonces le dice, ah, bueno, anda ahí, absorbelas, te voy a fajar igual. Entonces Trunks, transformada en Super Saiyan, le dice, no, no podemos dejar que este tipo ande suelto y que se haga más fuerte. Lo cual va a ocasionar una división, una división enorme. Porque por un lado vemos el acto casi heroico de Krillin de perdonarle las vidas a 16 y a 18. Y por otro lado vemos que por culpa de la decisión de Vegeta, Cell va a encontrar a los androides y va a ir a buscarlos. Entonces cuando Trunks quiere detenerlos, Vegeta mismo va a tratar de detenerlo a Trunks para que Cell pueda transformarse. Todo por su orgullo a Saiyan, todo por ser el más fuerte de todos. Entonces ahí, Trunks saca todo el poder que tiene encima. Vemos como Cell va directamente hacia los androides y Trunks trata de detenerlos. Trunks trata de atacarlo a Número DC, va a Cell y Cell les tiene el Taijo Ken. O sea, hasta en este punto ya todos pueden hacer el Taijo Ken. Es terrible. Incluso en un capítulo creo que Krillin lo dice, no me acuerdo si en Dragon Ball Z o en Dragon Ball Super. Dice, esa técnica la podemos usar todo el mundo. Incluso acá, mirá, Cell ya le copió la técnica 17 de hacer la esfera de energía básicamente. El escudo de energía alrededor suya. Entonces acá dentro, Goku sigue entrenando con Gohan. Al principio le dice, tenés que volverte Super Saiyan hasta que puedas dominarlo tranquilamente. Y así vamos a poder entrenar a diario. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cell logró absorber a Número 18 en todo este tiempo. Y al fin se transformó. Entonces todo lo que hizo Krillin fue al pedo. Todo el entrenamiento que hizo Vegeta y Trunks fue al pedo. Y todo depende de qué entrenamiento hagan Goku y Vegeta. Va, Goku y Gohan porque Cell perfecto es imparable. Miren cómo es su cuerpo. Su diseño completamente cambiado. Tiene un rostro más serio. Más, menos grotesco, menos fibroso como en la segunda transformación. Acá tratan de atacarlo ya con todo. Incluso Krillin que está furioso porque la puta madre, ¿cómo pudiste absorber a 18? Dice, no le hace cosquillas, no le hace nada. Entonces Cell le da un patadón y lo desnuca contra la montaña. O sea, ya está, Krillin se moría nuevamente. Pero, pero, pero. Acá lo vemos a Krillin hecho un fiambre. ¡Un fiambrín del chino! Van a tratar de salvarlo. Acá Trunks le da una de las semillas del ermitaño para que se las coma. Pero Vegeta ahí dice, ah, sí que ahora sos perfecto. Pero tú eres más enano. Seguramente te voy a ganar, insecto. Y empiezan a pelear los dos. Pero Cell está como reconfiado. Dice, ah, me vas a servir de precalentamiento. Y cuando Vegeta empieza a atacarlo con todo. Ya sin ningún resguardo ni nada. Cell fácilmente le dice que no le puede hacer nada. Que no le puede vencer. Que ya es perfecto. Y en ese modo Vegeta solamente le hace cosquillas. Entonces acá número 16 también intenta intervenir. Pero ni siquiera 16 puede pelear contra él. Es buenísimo esta parte de la saga de Cell. Porque hay constantes power-ups que son cada vez superados. Y superados, superados. Por ejemplo, Piccolo habiendo superado a los demás al fusionarse. Luego Cell al absorber a número 17 lo supera a este. Luego Vegeta logra superar a este. O sea, hay todas superaciones constantes en esta saga. Y vemos incluso que Vegeta utiliza el Final Slash. Tremendo ataque para destruirlo. Para destruirlo. Y este ataque puede destruir la tierra. Si apunta un poquito más hacia abajo. Y cuando lo hace le rompe por la mitad. O sea, pudo haber sido un ataque re fatal. Pero recuerden que Cell tiene las células de Piccolo. Entonces todo ese superataque fue al pedo. O sea, si lo hubiese tirado en la cabeza. Como le dijeron a Thanos en Los Vengadores. Entonces capaz podría haberle ganado. Si le hubiese destruido todas las células de una. Pero aún así Vegeta intenta atacarlo con todas las técnicas de ataque. Técnicas físicas. Y Cell lo derrota fácilmente. Entonces acá es cuando Trunks dice. Ah, ahora que se durmió mi viejo voy a poder liberar todo mi poder. Porque según Trunks. Trunks era mucho más fuerte que Vegeta en su entrenamiento. Y acá se vuelve un modo Berserk. Que nos recuerda directamente. Recuerden que esto es Dragon Ball Z. Que se publicó hace mucho tiempo. Nos recuerda mucho al modo legendario que tenía Broly en la primera película. Recuerden que Broly encima tiene el mismo pelo. El mismo pelo tiene básicamente. Excepto que no tiene el tono verde que tenían los ataques que tenía Broly. Entonces acá ya tiene un cúmulo de poder mucho más fuerte. Que es él supuestamente mucho más poderoso. Y se va a enfrentar contra este. Y te digo. Acá empiezan a pelear los dos. Y nos damos cuenta rápidamente de que Cell es mucho más rápido. Es mucho más hábil. Es mucho más veloz. Y Krulín utiliza ese tiempo para rescatar a Vegeta y a los demás. Para poder irse. Entonces acá van a pelear. Básicamente Trunks empieza a pelear con toda esta energía resguardada. Y hay una pausa. Y hay una pausa. Y esta pausa es muy importante. Porque Gohan y Goku siguen peleando en la habitación del tiempo. Gohan ya puede mantener el modo Saiyajin de forma tranquila. Casi casual. Y Goku está ahí contemplando. Está ahí meritando. Podemos decir que el entrenamiento que hizo Goku ha sido muy efectivo. Porque te explica por qué y cómo es que entrena. Él se vuelve Super Saiyajin. Y también libera este modo Berserker. Con todo el cuerpo así agrandado. Con el pelo rubio alargado. Y con todo el ki encima. Entonces Gohan dice. Wow. Tenés un montón de poder. Seguramente ya superaste al Super Saiyajin papá. Pero él dice. No. Este no es todo mi poder. Y libera aún más. Y se hace mucho más grosso. Mucho más potente. Pero acá nos explica. Que esta transformación no sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si lo explicaba por acá. No. Todavía no lo explica. Todavía continúa la pelea entre Trunks y Cell. Que están peleando ahí. Trunks con todo el poder encima. Y Cell lo esquiva. No para de esquivarlo. Entonces Goku acá le explica. No. En realidad con esto solamente gané músculos. Fuerza bruta. Con esto incrementé mi ki. Pero no sirve de nada. Si no sos rápido. Si no sos lento. Y tus ataques no dan a ningún lado. Todo este cúmulo de poder. No sirve realmente. Si querés entrenar. Para derrotar a Cell. Básicamente. Entonces acá Cell. Le explica lo mismo a Trunks. Porque Trunks con todo el poder que incrementó. No le pudo hacer nada. Entonces Cell le dice. Qué iluso. ¿Todavía no te diste cuenta? Me ibas a mostrar tu verdadero poder. Pero esa transformación solo te da fuerza bruta. Incluso Cell lo utiliza en este momento para burlarse. Haciéndose un super Cell regroso también. Entonces ahí Trunks se da cuenta de que Vegeta no es que había sido más débil que Trunks todo este tiempo. Sino que Vegeta no era tan tonto de hacer esa transformación que Trunks creía que era un power up importante. Entonces ahí se rinde y le pide que lo mate. Trunks está completamente devastado en este punto. Está ya tirado a la desesperación. Y Cell que lo está a punto de atacar. A ver un momento. Cell se pone a pensar. ¿Cómo es que Vegeta se hizo tan fuerte en tan poco tiempo? Entonces piensa. Seguramente Goku y los demás puedan hacerse fuerte en estos días. Porque recuerden. Cell tiene las células de los Saiyans. Entonces tiene el orgullo de querer pelear contra alguien más fuerte. Querer ser el mejor de todos. Entonces acá les da directamente la opción de darles unos días. Para que él pueda hacer un torneo. Un torneo donde todos se hagan más fuertes. Y puedan derrotar. Y puedan pelear contra él. Uno tras uno. Entonces acá les da una pauta de 10 días para crear los torneos de Cell. Y lo deja vivir. Lo deja libre. Y Piccolo que estaba escuchando todo desde el más allá. Desde ahí arriba. Desde el paraje de Kamisama. Directamente escuchó todo. Y está como. Ah, qué tremendo forro es este Cell. Entonces ahí número 16 dice. Llévenme por favor al mecánico. Para que me pueda unir en la pelea. Y Krillin se los lleva. Entonces Vegeta y todos los demás. Van a entrenar para poder derrotar a Cell. Vegeta que estaba como yo era el más capanga. Ahora va a tener que entrenar de nuevo. Y todavía tiene tiempo para meterse en la habitación del tiempo. Ah, tiempo. Está redundante mal. Pero bueno, entonces acá vemos en el siguiente capítulo. Como Cell agarra una montaña. Divide las rocas. Y hace todo lo que necesita para hacer un torneo. Y mientras tanto. Se va a la televisión. Se va al programa de Luis Majul. Para interrumpir la señal. Y decirle a todo el mundo sobre su torneo. De que si no logran vencerlo. Que pueden ir toda la gente que quiera. Él va a matarlos a todos. Va a matar a toda la humanidad por completo. No le interesa un carajo nada. Él quiere ser el más fuerte. Y va a destruir a todo el planeta. Entonces acá. Bueno. Empieza a atacarlos a todos en vivo. En directo. En televisión. Por streaming. Por Twitch. Por Twitter. Por todos lados. Y Goku y Gohan. Van a salir de la habitación del tiempo. Ya mucho más grosos. Pero en modo Saiyajin. Bastante tranquilo. Bastante. Bastante tranquilo. Bastante cool. Y cuando salen. Goku tiene que ir a ver a Cell. Para verificar si es más fuerte que él o no. Si va a poder derrotarlo. O si todo su entrenamiento fue en vano. Entonces utiliza la teletransportación. Para verlo cara a cara nuevamente. Ya en su modo Super Saiyan. Y Cell le dice. Ah. Te gusta el ring. Acá se va a llevar a cabo el Cell Game. O los juegos de Cell. Mejor dicho. Donde se definirá el destino del mundo. Y ahí Cell. Que está en su modo perfecto. Va a esperar. Va a esperar el tiempito. Para que ambos se enfrenten. En este enfrentamiento. Ah. Porque repite enfrentamiento. En este torneo. Con todos los demás. Pero Goku dice. Apa. La verdad es que yo no lo voy a poder vencer. Y así termina este tomo. Así termina este tomo. O sea. Goku entrenó a lo loco. Y dice. Apa. No lo puedo vencer. Y bueno. En este tomo terminamos con preguntas y respuestas del dragón. Que le hicieron a Akira Toriyama. Donde hablan. Cómo se crea el nombre de Cell. En qué se basó su diseño. Lo difícil que fue dibujarle todas las manchas todos los días. La saga de Cell. Y algunas cositas más. Como cuál es el androide favorito de Toriyama. Bueno. Esto ha sido todo. Miren esta imagen de Cell. Perfecto. Esto ha sido todo. El cuarto tomo de Dragon Ball. De la saga de Cell. Full color. De la edición de Ibrea y La Nación. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en una siguiente reseña. Que ya estamos a nada. A absolutamente a nada. De terminar esta saga. Somos el re asesino. Y nos vamos bien. Derechito al vicio.